miren ese carrito es el que les iba a mostrar, voy a bajarme nomás para que vean está abandonado aquí pues en el lote de aquí, miren en la parte de arriba, pero me voy a tomar el tiempo y el atrevimiento de bajarme porque es un Mustang clásico como modelo 90 al 92 que ya conserva su motor, miren, se ve que son sus geras y su motorón 5.0, miren ¿creen que prenda? pues a saber, ¿no? ¿ves? por aquí lo tienen, me imagino que buenos días, buenas tardes a la hora que se encuentren viendo este video, ya saben, yo soy su amigo Abraham miren, andamos de este lado todavía grabando los carritos, los SUV las camionetitas, por ahí en otro videito les grabé muchos carritos importados y en esta ocasión también vamos a grabarles dos, tres carritos dos, tres camionetitas que andan por acá por este lado, todos estos carros que les grabé son importados por ahí les vamos a dar un número de teléfono y vamos a empezar con este Chevrolet Cruz RS este es el más equipado de lo que es el Chevrolet, como ven vamos a empezar con él y por aquí está, es cuatro cilindros automático vidrios eléctricos y vamos a empezar a grabárselos por ahí miren, que bonito rines pero se encuentren bien, ya se la saben aquí andamos mostrándole los carritos las camionetitas y todo lo que se nos atraviese por acá ya saben este cruce es 2018 importado tiene un costo de 7,900 dólares como ven enterito todos los carros que les muestro de aquí esta parte donde andamos grabando son carros muy enteritos carros muy lujosos y pues que les puedo decir por aquí andamos grabándoles espero les guste espero nos den like espero compartan por ahí y todas esas personitas que no nos conocen que nos están viendo por primera vez yo soy su amigo Abraham aquí andamos miren de este lado de la frontera grabándole todos los carritos y las camionetitas en venda a los que no me conocen yo soy su amigo Abraham y yo los invito a suscribirse a mi canal y a darnos un like es el apoyo que nos dan un poquito ahí para seguir creciendo en esta plataforma tan difícil es una CR-V esta 2015 Honda es WD esta es 4x4 se le activa por ahí 12,800 dolaritos miren importada estas están en el gusto de muchas familias chulada por ahí no me marca las millas se las debo ya saben que a mi me gusta darles millas y darles todo todo toda la información pero pues hay veces que no y pues para que vamos a andar molestando miren todos los carros que tienen aquí los muchachos aquí absolutamente de todo desde un carrito de 4 cilindros uno de 8 otros deportivos y pues líneas de aluminio llantas buenas pueden encontrar de todo por acá miren y pues con estos dos corritos vamos a empezar con lo que es el Chevrolet Cruz este y lo que es la CR-V esta miren como ven y por ahí les vamos a mostrar dos Ford Fiestas que andan por ahí son automáticos pero están a buen precio importados para toda esta racita que nos ve de aquí de lo que es la línea fronteriza y pues quiera adquirir algún carrito pues para el trabajo para lo que lo ocupen también para las vueltas o para lo que quieran son los Fiestitas que les dijo Ford Fiestas bien bonitos esos carritos por ahí les comenté en otro videito que me tocó calar uno de estos estándar y jalan muy 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 bien ahí está miren automático chale me gustaría darle las millas pero no andan ni en muchas no sabe cuántas millas trae este patrón no va a 86 mil millas ahí está miren por aquí está el patrón 86 82 trae el guinda y el moradito este trae 87 ahí está son estos dos miren son igualitos igualitos los carros tienen un costo de 6 mil 500 dolarito los dos este está más pero igual es estándar este o qué y al mismo precio ah son de usted los dos tan baratos jefe 6 mil 500 dolaritos por ahí al número de teléfono ahorita se los vamos a dar miren es al 664 419 0527 por si quieren adquirir cualquiera de estos carritos miren dicen que este es el equipado vamos a ver este asiento de piel o qué ah órale por ahí está miren 82 mil millas está más bonito este trae su sunrof pero es automático también ahí para una damita que lo ande buscando para el banco para los banqueros para los promotores para la gente que trabaja en la fábrica que gana bien ahí está el carrito para que se lo lleven al trabajo como ven Ford Fiesta ah es titanio miren si es cierto lo que dice el señor por ahí voy a mostrárselos por ahí por atrás ya vieron y este dice titanio por ahí está ahí les di el número de teléfono y el precio por ahí Kia Sorenton rines de aluminio llantas buenas al 664 419 05 27 como ven bonita esta cuánto quedamos la Kia 8500 importada ya lista para facturar y para ponerla su nombre miren ahí está chulada todos estos carritos que pueden poner a su nombre listos facturados esta es una Equinox 2014 4 cilindros 7500 dolaritos miren chulada no Chevrolet bueno 99 mil millas miren esta si marca 4 cilindritos esta no es 4x4 es sencilla pero miren sus llantas y sus rines de aluminio por ahí ahí está terrenote que tienen aquí para guardar miren ahorita al finalizar el video voy a mostrarles ese mustang ahí lo voy a terminar está abandonado por ahí Chrysler 200 son buenos estos son buenos carritos por ahí hace mucho tiempo le tenían miedo al Chrysler que porque eran muy malos bueno retiraban un montón pero la verdad últimamente están sacando carritos muy buenos y muy lujosos por ahí está este y bonitos buenos bonitos y baratos como ven bonito no está lo que es el Altima este también el precio del Chrysler 200 por ahí se los vamos a ver ahorita el número de teléfono es al 664-419-0527 y es en 5500 dolaritos lo que es el Chrysler este 200 está el Altima este miren cuatro cilindros también súper lujoso súper bonito 7900 dólares al 419-0527 que tal con este Altima por ahí en otro video les grabé otro y pues aquí está este miren marca las millas joven pantallita desconozco si trae cámara de reversa no pero por lo regular si trae como ven todo eléctrico asientos de tela color negro bitono por ahí tipo gris y negro joven Altima que chulada todos los carritos que hemos estado viendo al 664-419-0527 o al 664-419-0527 para cualquiera de estos carros que chulada no cuánto les hemos mostrado 1,2,3,4,5,6 7,8,9 y 10 vamos a terminar con estos y el Mustang que lo voy a grabar ahí abajo ahí lo voy a terminar el videito esta es una Jeep también al 664-419-0527 es una Jeep Cherokee esta por si quieren pedir información para que se la lleve ¿pa cuánto la Jeep wey? ¿no está en venta esta? puta yo pegándole una chulada nomás la estás cuidando ¿y la Cadillac? la Cadillac 15500 15500 ¿es de 6? ¿a poco? 4 cilindros miren Cadillac cabrón aquí si me sorprendió al 664-419-0527 no se vende la Jeep nomás la están cuidando fíjense yo grabe y grabe está cerrada está cerrada wey ahí está miren la voy a mostrar nomás por aquí por fuera anda a la frontière miren que le mostré en el otro video oigan 4 cilindros Cadillac me agarraron en curva ya en portada si me agarraron en curva 3.6 4 cilindros mi se me hace que es de 6 esta pero pues ahí si quieren pedir información al 664-419-0527 ahí se la pide como ven rines de aluminio y está cerrada miren pero anda ocupado por ahí el muchacho voy a mostrárselas así nada más los 3.6 yo digo que es 6 cilindros ahí lo vamos a dejar y pues si les interesa pues por ahí le piden información miren el carral que tienen aquí ahí tienen otros abajo y una Cheyenne de abajo miren ese carrito es el que les iba a mostrar voy a bajarme nomás para que vean está abandonado aquí pues en el lote de aquí miren la parte de arriba pero me voy a tomar el tiempo y el atrevimiento de bajarme porque es un Mustang clásico como modelo 90 al 92 creo si no me equivoco 5.0 la verdad no sé y desconozco si sea de aquí a los muchachos por ahí les pueden marcar el número pero quiero que vean cómo está aquí enterrado entre las ahí está cerradito enterrado entre las ramas y el cerro aquí este carro para para arreglarlo para arreglarlo y restaurarlo pues a toda esta gente que que les gusta este tipo de vehículo me voy a asomar a ver si es estándar miren aquí es automático aquella puerta está abierta y por ahí lo voy a checar no trae plata ni nada quien sabe aquí lo dejaron arrumbado me tocó calar uno de estos está cerrado miren pero es automático ahí se alcanza me tocó calar uno de estos hace hace mucho tiempo y es motor 5.0 y aunque sea automático créanme que no corren estos vuelos joven lo que te puedes encontrar por acá tirado también pues yo digo que tirado porque pues aquellos están a la venta miren y este está aquí ya hasta en yerbado yo me imagino que hasta el motor miren si está abierto hasta el motor está por ahí voy a ver si lo puedo abrir para grabárselo todavía conserva su motor miren se ve son sus girls y su motor un 5.0 miren creen que prenda pues a saber ¿no? ¿ves? por aquí lo tienen me imagino que yo creo que no lo han de tener bombado me imagino que a lo mejor lo han de ver guardado aquí para restaurarlo ¿no? ahí está quería mostrárselos un coche abandonado aquí en en Tijuana miren lástima ¿verdad? y saben una cosa se ven enteritos sus asientos miren se ven enteritos nada más el detallito ese que traí por dentro pero la neta el tablero miren ahí si le quieren preguntar al muchacho al número de teléfono ahí se se pueden guiar con él a ver qué les dice pero la neta se ve entero el carro entre lo que cabe pues que está aquí y fíjense que no le había puesto atención he venido a grabar varias veces por acá y no le había puesto atención a lo que es el carrito eso es y pues por ahí nos tomamos el tiempecito de grabárselo y pues yo creo que por aquí les voy a terminar el videíto muchísimas gracias de antemano ya se la saben estamos súper agradecidos con ustedes aquí andamos yo soy su amigo Bran y nos vemos en un nuevo videíto por aquí en la frontera de Tijuana están los cerritos miren